qué pasó mi gente saludos aquí te traigo un videito corto de un protector de la marca crucer light para aquí el teléfono que es google pixel xl tenemos a color blanco con gris la semana pasada revisamos un case de estos pero en color azul en este caso nos mandaron el color que es como un gris semi transparente con el logo del muñequito android los circuitos en la parte de atrás el case es relativamente delgado y eso es lo que se busca no este teléfono de hecho es un poquitito grueso así que pues toca tratar de buscar protectores que no sean muy gruesos vamos a pasar a ponerlo aquí amigos de paso quiero comentar a la semana pasada cuando subimos varios vídeos de protectores como unos tres o cuatro vídeos la semana pasada hubieron un par de personas que se estaban quejando a diciendo que estábamos subiendo demasiados vídeos de protectores que querían ver teléfonos todos los días etcétera etcétera obviamente amigos que no se trata de subidos de protectores todos los días el canal tiene más de tres mil vídeos cargados y obviamente subimos mucho contenido de todo tipo de cosas todos los días simple y sencillamente pues a medida que los proveedores nos van dando lo que son los productos los vamos subiendo y coincidió que la semana pasada hubieron varios vídeos de protectores pero yo respeto a aquellos de ustedes que de repente no les llama la atención ver un vídeo en protector ustedes ven el título si no les interesa el vídeo yo lo respeto con eso dicho amigos pasemos a echar un vistazo aquí rápidamente como tú ves acceso a la parte trasera a un solo corte y acceso a lo que es a cámara flash y el sensor de láser tienes aquí acceso a lo que ese huella dactilar a bien fácil de accesarlo muy interesante ahí tienes aquí apertura donde va el botón de encendido y apagado y volumen así que fáciles de activar miren ustedes aquí muy fácil obviamente pues presionas el botón a en vez de presionar lo que es por encima de el case en cuanto a esa parte de arriba acceso a lo que es el puerto de audio acceso a puerto usb micrófono y speaker en la parte de abajo en cuanto a lo que es protección de la pantalla como ustedes se dan cuenta todavía ofrece algo de protección el case es semi transparente así que se logra ver más o menos lo que es la parte trasera del teléfono muy chévere aquí el logo del muñequito de android como ustedes se dan cuenta es relativamente delgado así que amigos es todo lo que tengo ahí lo tienes un protector de la marca crucer light vamos a poner el link en la descripción del vídeo por si estás interesado para aquellos que tienen que tienen el teléfono google pixel xl excelente teléfono así que me gracias por el vídeo suscríbete por más y nos vemos más luego con más vídeos chau chau